Tengo cáncer en el intestino, es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo. Hola, bueno, gracias a todos los que me mandaron mensaje, a todas que estuvieron ahí rependientes, muchas gracias. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Qué bello! ¡Vamos, mi gente! ¡Qué bello! ¡Vamos, gordo bello! ¡Menealo! 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 ¡Suéltalo! ¡Vamos, solito para que se descienda! ¡Vamos! ¡Ahí, tú puedes! ¡Eso! ¡Bueno, bienvenidos, mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Tardes Bellas. ¡Bienvenidos cómo va todo por allá! ¡Mi Miguel, mi gordo bello! ¡Por acá! ¡Todo chévere, mi negrito! ¡Mi negrito sabrosón! ¡Todo lo demás muy aguado! ¡Muy aguado, mi Caterina! ¡Están así como caíditos! ¡Ole, mi Nico bello! ¡Algo para... hay que darles algo para tomar para que se me levanten un poquito! Bueno, mi gente, hoy programón bellísimo. Primero que todo decirles de quién estoy vestida. Hoy me vistió brava. Y estas botas espectaculares, está brava. Este vestido divino, miren qué lindo. Qué lindo el diseño de este vestido, porque además acá es como pegadito, tiene un voladito así. Ya se está yendo el verano, nos tenemos que ir despidiendo, así que todos estos vestiditos así es como que... Yo igual en invierno, si hay un vestidito de agarra que me gusta, me lo pongo. No importa, mi amor. Primero muerta que bañada en sangre. Bueno, y las botas espectaculares de Valentino Sabati. ¡Uh! Divino. Y tengo estos aritos que me puse así como una lucecita. Es como un paquete de luz, brillito. Fasta Nelly. Miren qué lindas que son. Porque tienen como una cosita así rara. Divina, divina. Sí, son un detallecito, ¿viste? Menos es más. Siempre dice, maquillada por Mavia Autino, mi maquilladora super star. Y peinada por Carmencita Dávila by Serini. Mi amor, Claudio, te mando besos. Mira que hacen todo divino. Pelo, color, corte, son modernos. Lo mejor. Gracias, Serini, por estar a mi lado. Cuidando mi cabello. Bueno, mi gente bella. Hoy, ya sabes que si te quieres comunicar con nosotros, si nos quieres ver, tienes que entrar a la página triple doble B. No, todavía no me van a llamar, mi amor. No me llames todavía. Primero, conéctate a triple doble B. Ciudadmagazin.com.ar. Y ahí nos ves desde cualquier parte del mundo. Y también síguenos en nuestras redes sociales, que es Instagram, arroba tardesbella. Pero si quieres también llámanos, dale. Llámanos a nuestro WhatsApp. No, pero no nos llames, no nos llames. Mándanos. Porque no podemos atender, porque mamita, estamos trabajando. O sea, porque aparte no entiendes de que estamos trabajando, que no me puedes llamar por teléfono. No te puedes decir, hola, ¿qué tal? No, tú agarras, me escribes. O sea, llamarme es como escribirme. Ya nadie habla. Ustedes se han dado cuenta que ya nadie habla por teléfono. Yo no, yo hago un audio rapidito, ta, 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 rapidito de tres minutos. Un mensaje rapidito de tres minutos, mi amor, y nada. O sea, me procuro WhatsApp, así WhatsApp, 288-965-53. Y ahí me deja tu mensaje, danos amor. Necesitamos amor, porque está pasando tanta cosa en este mundo. Que necesitemos que nos den amor. Danos amor ahí, después te vamos a poner. ¿Ok? Y juguemos al tapado, te vas a ganar premio divino, te vas a ganar muchos tratamientos de belleza, porque te pongas lindo, linda, bello, bella en Belladerm, arroba belladerm.ar. Es su Instagram. También puedes entrar a su página, www.belladerm.com.ar. ¿Ok? Bueno, organicemos acá la PEA, por favor. Organicemos ahí para que entren los gordos. La voz negra, sucia y pelúa. ¿Qué es el 84, me dice? 84, es un desgraciado. Es un desgraciado. Bueno, esa voz del más allá, me dice que destapemos este y que la gente le va a ir muy bien hoy. Con este lo van a sacar. Bueno, mi gente, destapemos el número dos. ¡Ay, ya sé quién es! ¡Ay, te pusieron a alguien muy facilongo! ¿Por qué? Para que gane la G, porque somos buenos. Tú dices. Ya está, no hace falta ni decir nada. Con ese pedacito se me conforman. ¿Ok, mi gente? Llámanos. Dos, ocho. Bueno, escríbenos. Dos, ocho, ocho, nueve, seis, cinco, cinco, tres. Y dime, ¿quién es el famoso que está tapado? ¡Juguemos! ¡Dale, juguemos al tapado! Y ahora sí, se vienen nuestros panelistas de lujo, los mejores de la Argentina. Ayer él comenzó un programa nuevo con una chica de... ¡Ay, no! ¡Qué rabia! Él quiere estar acá. Él quiere estar acá. Y le fue muy bien, lo felicito. Eso es mentiroso. Eso es mentiroso. Todo lo que dice. No, ayer te digo, posta, posta. Tenía la posta de Fede. Así que, bueno, vamos a darle entrada ya mismo, porque quiero que me lo cuente todo. De hola, chao. Por favor, nuestro panelista de lujo. Él es el único, el inigualable, Pampito. Ahora, por mala, te voy a hacer algo que no se hace al aire. Porque me están pidiendo... Mirá, de lejos te hablo. Me están pidiendo... Me iba a poner... Te lo juro que me iba a poner sandalia, porque como ayer me dijiste lo de las gotas. Pero como es tan cortita, yo digo, sandalia, porque ya está demasiado... ¿Estás una lina? Una de tus lina. ¿Cómo estás? Y mañana cumplo año, estúpido. Me vas a felicitar. ¿Cuánto cumple? ¿25? Quiero que hoy me llames a las 12 de la noche. Dale, te voy a llamar. Te voy a llamar y me voy a grabar mientras te llamo. Bueno. No, que me están diciendo de confrontados, dice, fíjate, dice, hablale a Katy para que venga. Viste, como... Como trabajo como vos. Bueno, capaz un miércoles voy. Claro. Nos vamos juntos. Sí. Porque salimos acá y tenemos que irnos. O te puede mandar un móvil. ¿Ah? O te puede mandar un móvil. Yo voy hasta con el auto acá. ¿Dónde graban ustedes? Ahí en Palermo. Ah, dale, no, ya me voy después de ahí a mi casa. Bueno, listo, entonces toma la palabra. Mirá que estoy haciendo algo que no se hace. En algún miércoles, algún miércoles voy y ya la amo a Marina. Sí, sí, sí. La amo y nos hablamos todos. Todos, todos, chumpeamos todos. No, y él tiene de verdad la posta a posta. Yo sé que me traes algo muy serio. Sí, no. La verdad que ayer... Yo sé, tú no los habías dicho. Él no quiso decirlo al aire, pero ya había mucha gente que tenía como la noticia, la verdad de lo que estaba pasando. Bueno, los que vieron el programa de ayer, que tocamos justamente el tema de la salud de Fedeval, bueno, nosotros, a ver, respetamos, es un tema muy serio y viste a veces, que a veces dicen que la televisión es descarnada y que no tiene límites y hay límites y por lo menos uno los tiene y ayer teníamos la información de que Fede padecía esta enfermedad. Y esperaron a que él... Nosotros no lo contamos. Acá en este programa por lo menos no lo contamos, no dijimos nada. No, creo que nadie lo dijo. Nadie lo contó. Nadie lo dijo. Bueno, algunos periodistas ya lo tenían, otros se enteraron cuando lo contó él, pero digo, me parece que esto también habla de un cariño que hay hacia Fede y también que hay respeto y que no es todo lo mismo y que un cáncer no es algo banal para estar diciendo tengo una primicia. A mí te digo, a mí te digo, me impactó muchísimo su video y es como yo, bueno, que soy mamá, viste, que digo, escucharlo decir y hablar de su enfermedad y darle, ponerle todas las palabras, este, wow, yo digo, qué fuerte, ¿no? De verdad que una persona joven, como él dice, que cree que cree que tiene el mundo ganado y ya está. La valentía, la valentía de hacer ese video. Y bueno, para tratar este tema hemos invitado al doctor Eduardo Segal, que está acá en el libro, gracias doctor por venir, porque la verdad que estos temas se tienen que tratar, lo hablamos porque él nos autorizó ya diciéndolo públicamente y creo que podemos llevar un buen mensaje para que la gente agarre estas enfermedades a tiempo, él es gastroenterólogo. Muy bien, esta es una parte muy delicada de nuestro cuerpo que a veces no le prestamos tanta atención pero bueno nuestro intestino es nuestro primer, es como nuestro primer ejército, el primer ejército que tenemos para defendernos de todas las toxinas y de todo lo que metemos en nuestro cuerpo. ¿No es así doctor? Bueno, ya nos vas a explicar mejor. Y claramente también, digo, está bueno que esté el doctor, porque también saber qué hay que hacer, digo, ¿qué tengo que hacer yo que tengo la misma edad que Fede? No, yo que soy más grande, yo estás, quémeme. ¿Cómo hay que manejarse? ¿Cuáles son los estudios que hay que hacer? ¿Hay que tener calma? ¿Cuándo uno tiene que ir a temprana edad a hacerse los estudios? Y algo que quería, igual ahora lo vamos a llamar mejor en la mesa, pero algo que quería comentar que había pasado ayer en el programa, que ustedes con Mavi en un momento, cuando volvemos de un tape de escucharla a Carmen, porque nosotros ya teníamos un reconocimiento, ustedes lloraban y por ahí, digamos, gente que veía el programa por ahí no entendía por qué ustedes lloraban, porque nosotros teníamos ya la información y ustedes cuando la vieron a Carmen no pudieron contener las lágrimas porque es muy fuerte. Hoy les mandó, que ahora después nos puede contar un poco mejor Majo, pero les mandó un audio a las chicas de Los Ángeles de la mañana y un audio desgarrador de Carmen. Es que, te imaginas yo que, la verdad que lo conozco por el medio y alguna que otra vez le mandé un mensajito por alguien que estaba cerca de él, pero en realidad, yo quiero llorar, o sea, nada más pienso en él y quiero estar, como abrazarlo, ¿viste? Y, no quiero imaginar lo que siente Carmen, que es su mamá. Tremendo. Así que, bueno, acá estamos, dándoles buena vibra y acompañándolo en lo que se pueda y de la mejor manera. Pero, bueno, ya mismo le hacemos entrar a ella, que es bella, inteligente. Verás, verás, nuestra bella Majo Martino. Hola, qué hermosa, qué hermosa que estás, Cati, me encanta. Estás hermosa con las texanas y el pelo de costado diferente. Y el pelo, ¿viste? Me puse ahí de costadito. Me encantó. Cate, bueno, ahora vamos a seguir ahondando en todo lo que es el tema febal, como bien dijo Pampito, pero no tenemos que... Y vos así, muy de negro, muy guapo. Me encanta también. Lequito, flequito. Esto, Total Black. Total Black. Total Black para este día de hoy, medio gris, ¿no? Sí. Pero digo, en cuestión de lo de... Sí, porque es una noticia de verdad que para nosotros, la gente del mundo del espectáculo, que no choquea porque es alguien que uno lo ha visto crecer, lo ha visto crecer como artista. Es joven. Es joven. Es hijo de artistas que conocemos yo, por ejemplo, Carmen, he compartido un montón de veces con Carmen, durante toda mi vida. No, aparte es un chico muy querido. Él siempre, como dice, la vida por delante, la tiene todavía, o sea, tiene la vida por delante porque va a salir y no tenemos que llorar. Tienes que dar fuerza porque hay un montón de gente en su casa que nos está mirando y que está luchando contra la enfermedad y se puede salir siempre y cuando las cosas se agarren a tiempo, se hagan los tratamientos correspondientes. Entonces es también brindar un poco de buena energía para toda esa gente que está mirando. Claro, exactamente. Para Fede y para Carmen porque los que están llorando son ellos, lógicamente, porque están asustados. Todos estamos... Pues bien, angustia. Cuando alguien se enferma, todos nos asustamos. Claro. Pero, viste, hay que batallar y hay que seguir adelante. Es así. Claro. Y bueno, tú me tienes alguna noticia... Sí, hablando de ese... ¡Eh! Un posible romance. ¿Quién? Yo creo que sí, que este romance ya es un hecho entre Albert Baró, el actor español, de Atá, que lo ligaban con Delphi. Que para mí algo pasó. Que para vos algo pasó. Yo no sé si... Yo fui a hacer las notas con todo el elenco cuando recién iniciaron y había como una complicidad entre ellos dos. Que perdónenme a mí. Delphi no sé si tenía algo con un amigo del español también. Para mí algo pasó. Capaz que también hubo algo ahí. También puede ser, es lo que decimos. Pero en este caso no es Delphi Chávez. ¿Quién? ¿Con quién estás? ¿Quién es? ¿Lo digo o lo digo en la mesa? ¿Lo digo o lo digo en la mesa? ¡Decilo! 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 ¡Belu Pouchan! ¡Belé Pachanera! ¡Belu Pouchanera! ¡Está en el Graz! No, no. No es una producción, sé. ¡No! O sea, para qué viniste. ¿Para qué viniste? ¡Para qué viniste! ¿Para qué vengo? ¿Para qué viniste? ¡Para la misteriosa! ¿Para qué te hago la misteriosa? ¡No me dejan jugar! ¡No, nada! Pero por eso, bueno. Me quiero arruinar la carrera. Te voy a contar por qué los estamos ligando a los dos. ¿Dónde están? No están en Argentina. No están en España. Mucho más lejos. ¡Dónde están, amores! ¡El amor está en el aire, mi amor! ¡Ay, ahí, ahí, ahí! Tenemos documentación de este hecho. Bueno, y con ustedes ahora sí, ella que está divina, que me maquilla espectacular. Miren qué bella, por favor, estoy. No, no, ahí estás, pero hermosa, Katy. ¡Hermosísima! Tengo un equipo, mi amor, de luz. Impresionante. Del lujo y con la Marcelita que me viste. Cuando llegué, que te vi ahí en el paseo que estabas en el espejo, te vi la cara y dices, ¿quién es? Mi amor, está ocupada. Esta está ocupada. No, no te había visto la cara. ¿No es que te gustó? Se me puso cachondón. En la previa del cumple. Se me calentó. Se me calentó el niño. Muy bien. Muy bien, mi amor. Bueno, mi gente. Ay, por favor. Atrevido. Atrevido. Bueno, mi gente. Soy una mujer, mira, comprometida. Soy un cohete quemado. Soy cohete quemado. Este cohete, este cohete está quemado. Ya no lo puedes utilizar, mi amor. Bueno, mi gente. Que no es carnaval aquí. Hagamos entrarla a ella, a mi maquilladora bella, que nos trae siempre buena onda, es linda, es inteligente también. Así que, demos la entrada a Mavi Autino. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa! ¿Cómo vamos? ¡Fíjate, de vuelta, tú me descontrolás! ¿Ya nos preparamos para la rumba de mañana? ¡Esa! Sí, no, qué rumba. ¡Qué rumba! Esto lo hago acá y después termino muerta. Hay que pedir la energía acá y después muevo a mi casa. ¡Ay, Dios mío! Y me duele el ciático y no puedo no sé qué. ¡Dios mío! Me preocupa mucho lo que provoca mi maquillaje, ¿eh? Es terrible. Que se ponen todos los chicos mal. Todos los maridos me dicen lo mismo cuando ven a sus mujeres maquilladas. Por Mavi Autino. Hoy me aplaudo yo. Por Mavi Autino. Bueno, Mavi, ¿qué pasó con... ¿Qué pasó? Con Nathalie. Internaron de urgencia a Nathalie Pérez. Por un tratamiento que se está haciendo para preservar sus óvulos. Así que... ¿Y nos vas a contar un poco? Vamos a hablar cómo está, de salud, qué fue lo que pasó, qué es lo que habitualmente pasa con este tipo de tratamientos. Así que nada. Ay, bueno. Entendería que para tranquilizar está fuera de peligro, chicos. Pero... Igual todavía no le dieron el alta, ¿eh? ¿Qué? Todavía no le dieron el alta. Todavía no le dieron el alta. Todavía no le dieron... No, justo me lo acaban de decir. Tiene bajo el hematocrito y hay que ver por qué. No durmió en toda la noche. Está como bastante molesta, bastante fastidiosa. Con la hemorragia. Con esto. Ah, porque tuvo una hemorragia. Por lo general, no soy médica, pero entiendo que para este tipo de tratamientos muchas veces sucede que puede provocar cierta hemorragia y eso es lo que hace que te bajen un montón las defensas, que tengas que estar controlada, que te tengan que... Bueno, bueno, y que él es hablando de enfermedades, cuestiones de salud. Vamos a Fede, ¿no? Que está, la verdad que toda la farándula está conmocionada. Sí, sí, es el tema del día de ayer. Es el tema del día. Todos estamos hablando de este tema. Así que si quieres pasamos a ver el tape que él cuelga en sus redes para comunicarnos. Es una valentía este video. Es una valentía. Ay, total. Es una valentía. Absoluta. Valentía por el estado de ánimo de él. Y por lo que está viviendo. Porque nadie cuenta abiertamente también. O sea, a veces es como muy tabú el tema. Cuando alguien está enfermo, se sabe, pero nadie dice nada. No sabe la persona decir. Y hasta decir la palabra. Claro, decir la palabra que tanto choca. Marina contaba, Marina Calabro, que su papá atravesó esa enfermedad. Que contaba que él nunca la pudo contar. Claro, nunca la pudo asumir la palabra. Que nunca la pudo asumir. Que nunca, digo, y hoy, escuchar a Fede, que es tan joven, que acaba de enterrar a su papá hace muy pocos meses. Y no nos olvidemos que su papá se murió hace tres meses nada más. Y además, es un chico, Fede, que todos lo tenemos como el pibe alegre, festivo. Que te organiza las fiestas en el lugar de la temporada donde él está haciendo teatro. Chico como muy disfrutador. Hace poquito nos estamos hablando de los ruidos que provocaba. Claro, de las fiestas de la casa. Es un chico que a su corta edad ha vivido cosas muy intensas. Vivió años de un tema que, obviamente, que esto no nos vamos a poner ni de un lado ni del otro. Porque la justicia, ni la justicia se puso ni de un lado ni del otro. Los sobreselló a los dos. Pero digo, vivió también una cuestión de violencia de género. Una denuncia pública. Ir a la justicia. Digo, es un chico con una vida muy intensa. Muy intensa. Claro, sí, ha sido muy intenso él. Pero por favor, veamos el video. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras que me estoy haciendo amigo estos últimos días. Soy joven, pero cada vez hay mayores casos en gente joven. Tengo 30 años y suele haber cada vez más casos. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también que me tengo que amigar. Quimioterapia de rayos y de pastillas durante unas 6 semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación. Así que va a ser un año de un poco de resguardo. De un poco de desaparecer de las redes sociales. Siento que puede ayudar mucho a las generaciones, entre comillas, jóvenes. Tengo 30 años y yo no solía hacerme estudios. Y es muy importante hacerse un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice, empujado por una persona que yo quiero mucho y por mi familia, salva. Tener resultados tempranos de lo que tengo yo hoy, salva y sabe qué hacer un doctor. Confío en la medicina. Y que la vida es muy linda. Y que voy a estar bien. Wow, doctor. Bueno, bienvenido a Tardes Bellas. El doctor Eduardo Segal, que él es gastroenterólogo y endoscopista. Bueno, no sé por dónde empezar. Él tiene cáncer en el intestino y va a ser sometido. No le extraen el tumor. Quiero entender que no se lo extraen para conservar el órgano. ¿Cómo es? Van a intentar. Conservar el órgano. Primero expliquemos qué es intestino. Primero separemos los dos. Intestino delgado, intestino grueso o colon. Como lo conoce la gente, colon y recto. El de él es de colon, no de recto, pero de colon. El colon es el intestino grueso. El intestino grueso, la última parte del tubo digestivo. Ok. Entonces, el cáncer de colon, lo que él está refiriendo, es decir, él habló primero de pólipos. Claro, tenía 10. Sí, se pasó, pero... 10 pólipos. 10 pólipos que le sacaron. El pólipo es un crecimiento, es decir, es como una montañita que empieza a crecer de la pared del intestino que puede transformarse en cáncer. Y esto porque... Que es el futuro cáncer. Claro. ¿Y estos se forman porque mala alimentación? No, no, no. Algún trastorno genético que no tenemos todavía claro. Ok. Hay cosas que contribuyen. Si todavía no sabemos exactamente, cada vez vamos entendiendo un poco más, separemos lo que sabemos que es poco de lo que sabemos que contribuye. Entonces, contribuye la mala alimentación. Los argentinos comemos mucha carne. La carne roja está demostrada que tiende a aumentar la cantidad de cáncer de colon. Comemos poca fibra. Eso también. Hay que comer más fibra, pero no por dejar de comer. O sea, la gente que escucha no es que tiene que dejar de comer carne y comer fibra, porque no se salva de tener un cáncer de colon por esto. Son generaciones. Pero bueno, Argentina justamente es uno de los países que tiene las tasas más altas del mundo de ingesta de carne roja y también tenemos una de las tasas más altas del mundo de cáncer de colon. De colon. Entonces, bueno, me explicaba que el cáncer... Entonces, el cáncer, es decir, nace en la gran mayoría, hay un pequeño porcentaje que no, pero nace en la gran mayoría en pólipos que con los años, si no se detectan y siguen creciendo, se transforman en malignos. ¿Ok? Hay varios tipos de pólipos. Hay otras enfermedades que hay que estar vigilando. No es el caso de él, pero por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa llevada a través de muchos años es una enfermedad precancerosa. Entonces, hay que estar vigilándola. Cuanto más extendida es, más posibilidades tiene el paciente. Y hay otro grupo de pacientes que lo tienen porque tienen, pongámosle, mala suerte, que no tienen ningún antecedente previo. Entonces, son tres grupos que nosotros habitualmente tenemos que vigilar. En el caso de Federico, es un poco... Es decir, hay algo muy importante en él que es el padre, la herencia del padre. Según me dijeron, el abuelo también tuvo cáncer de colon. Pero con la del padre alcanza. Claro, genéticamente él tiene más prelito. Tiene una enorme posibilidad genéticamente de tener... Yo me olvidaba decirle algo que creo que es importante. Hay factores contribuyentes aparte al cáncer de cualquier tipo. En realidad, hablamos del de colon, pero en realidad, obesidad, diabetes, sedentarismo, todo eso contribuye a todos los cánceres. Usted donde lea algo de un cáncer va a ver que siempre figuran estas cosas. Claro, pero ahora yo me pregunto, Fede Ball, 30 años, chico que se mueve, que no es que es sedentario, no es obeso. Pero tiene una tremenda herencia genética por parte del padre y si es cierto, del abuelo. Claro, porque él se hace este estudio teniendo... ¿Quién se hace a los 30 años una colon? Es un poco joven para hacerse. Claro, él, lo que nos cuentan es que previamente ya él tenía unos síntomas que lo alarmaron. O sea, si... Yo no sé cuáles son, porque fue poco claro todo lo que empezaron a decir por fuera del coronavirus. Pero hablaban de pólipos y demás. Claro, pero él empezó a sentir un malestar. Él se hizo una hemorragia cuando iba al baño, vio ese, fue un síntoma que lo alertó como paría al medio. Porque además tenía pequeños dolores como de esto, panza, como que poco le dolía la panza, pero que no era. Es más importante lo que dice ella de la hemorragia que de los dolores, porque dolores tiene... Todos tenemos dolores de panza en algún momento. ella lo llama colon irritable y lo tiene la enorme mayoría de la población y entonces tiene dolores, alteración, evacuación, pero justamente eso también es lo que tenemos que tener en cuenta para estudiar a alguien. Y si encima pierde sangre, de cualquier forma hay algo que es importante. La mayor parte de las pérdidas de sangre, la enorme mayoría son por hemorroides. Que vi una propaganda en televisión que están haciendo y dice uno de cada cinco, yo diría casi cuatro de cada cinco personas tienen hemorroides. No tiene la menor idea, no le va a pasar nada y no se va a enterar nunca hasta que se muera si le hacen una autopsia. Porque no traen nada ni le van a molestar. Entonces no hay que tocarla. Nosotros las vemos cuando le hacemos las colonoscopias, prácticamente yo diría que no veo personas que le hagan colonoscopias que no las tenga. Que no las tenga, claro. Entonces, hay algo establecido. La organización mundial, es decir, con estadísticas llevadas a través de centenares de miles de personas, se estableció cómo se controla para evitar un cáncer de colon. El que no tiene ningún riesgo, es decir, el que no tiene ningún familiar, ninguna enfermedad, a los 50 años tiene que empezar con la colonoscopia y repetirla cada cinco años. Yo llevo cinco años atrasada. Pero esto es culpa de su clínico, que me disculpen. Ay, no tengo. Y bueno, entonces, es culpa suya. Es culpa mía. Porque hay que tener un clínico, es obligatorio tener un clínico de cabecilla. Yo siempre lo pienso. ¿Qué te ordena las cosas? Bueno, porque tengo, en realidad no es que tengo un clínico, tengo un médico que me trata, que me trata de desplazos. Y después tengo mi ginecóloga. Bueno, ahí está el segundo, su ginecóloga, la segunda culpable de que no se agachó. no, nunca me dijo. O solo dos médicos de atención primaria, el clínico y el ginecólogo. Entonces, son ellos los que le tienen que decir, no nosotros como gastroenterólogos, pues yo soy un especialista. A mí me viene a ver. Ya cuando te venimos a ver porque tenemos un problema. Yo no se lo dejo pasar a nadie. Si yo veo cualquier paciente que tiene más de 50 años sin antecedentes y le pregunto, ¿se hizo una colonoscopia? Me dicen, entonces se la tiene que hacer y le explico todos los motivos por los cuales. Pero le digo, no soy yo el que se la tengo que pedir. Se la tendría que haber pedido su pico. ¿Cuánto hay que hacerla después de los 50? En caso de no antecedentes, cinco años. ¿Y en caso de antecedentes? Tres años. Cada tres años. pero empieza diferente. En caso de antecedentes, depende mucho del antecedente a qué edad empezó. En el caso de Federico, el padre, la tuvo antes de los 60 años. A los 35 años arrancó. ¿A qué hora? A los 35 años arrancó Santiago Báez. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Es decir, el antecesor, ¿tú tenía más o menos de 60 años? Si tenía menos de 60, hay que empezar a los 35. Y si tenía más, a los 40. Bueno, los hermanos de Federico, que también son hijos de Santiago, que son mayor, mucho mayor que Federico, ¿qué tienen que hacer a partir de ahora? Haberse estudiado hace rato. Hace rato. Pero bueno, no se estudiaron y aparentemente... Están en riesgo. Están en riesgo. Si, entendamos algo. El tener más posibilidad por un antecesor no implica tener garantía de que lo van a tener. Claro, claro, claro. Si yo tengo un padre que tuvo cáncer de colon, tengo más posibilidad que la población general. Pero por ahí, alguien sin antecedentes lo tiene y yo no. ¿Y hay manera de prevenirlo? ¿Perdón? ¿Hay manera de prevenirlo sabiendo toda esta información de los antecedentes? Sí, justamente. Entonces, lo que tenemos en cuenta es esto. Hay que estudiarlos. El mejor estudio es la colonoscopía. ¿Por qué? Porque con la colonoscopía nosotros podemos mirar directamente y resecar, como hicieron con él, todos los pólipos que veamos, biopsiar todas las lesiones que veamos. O sea, estamos en condiciones de curarlo. Y acá viene una de las partes que yo siempre insisto. Si yo le saco un pólipo y el paciente no tenía un cáncer antes, se lo curé antes de que lo tenga. Entonces, los únicos que pueden curar cánceres antes de tenerlo somos nosotros. Si ustedes tienen un problema de próstata, de mama, de útero, de pulmón, lo mejor que van a conseguir es un tratamiento temprano de un cáncer. Si nosotros le sacamos los pólipos, le estamos tratando, previniendo que vayan a tenerlo. ¿Y un pólipo exactamente qué es? Es un crecimiento. El otro día escuché que uno de los médicos, un amigo, decía verruga. No es un término que me encanta, pero por lo menos para darles idea. Una proliferación, es decir, una montañita que empieza siendo muy plano, hace un crecimiento muy acelerado comparado a todo el tejido alrededor y empieza a levantarse cada vez más. Puede llegar hasta 5 o 6 centímetros. ¡Ojo! ¡Wow! Es decir, tratamos siempre de sacar pólipos. Chicos, pero a veces son muy grandes. ¿Y el tratamiento cómo es, José? Yo me voy a hacer una colonoscopía. ¿Es ambulatorio? ¿Me duermen? ¿Cómo es? Siempre la colonoscopía se hace dormida. Claro. Se hace con un tipo de anestesia. Nosotros no llamamos anestesia general. No es general. No nos gusta, sino sedación profunda. Sería la preanestesia de una cirugía. Claro. Esto se usa para que ustedes entiendan por qué con las otras incidencias públicas que hubo, se desprestigió la endoscopía. Se habló de la... Lo de... Lo de... Lo de... Sí, Débora. 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 Es decir, hay muchas cosas. Claro, la endoscopía sí ya es por... La ley ya fue alta. Alta. Lo que Federico habla de que le hicieron una colonoscopía y una endoscopía, él por endoscopía quiere decir la endoscopía alta porque es muy frecuente que nosotros le hagamos las dos juntas. Yo, por ejemplo, un paciente, yo mismo cuando me hago la colonoscopía siempre le digo mírenme la parte alta. Pues son tres o cuatro minutos más que si ya estoy dormido no me cambia nada y sé que tengo la parte alta. A mí, le doy un ejemplo, la primera vez que me hice una colonoscopía me hago hacer la endoscopía y tenía un sangrado del estómago. Yo no tenía ningún síntoma y tenía las paredes de mi estómago sangrando y me lo biopsiaron y había una bacteria que se llama helicobacter que la habrán escuchado nombrar por ahí helicobacter pylori bueno, me la traté y nunca más me hice varias endoscopías después nunca más volví a tener la gastritis y yo no tenía síntomas. Entonces, ¿por qué fue que él se la hizo? No sé, es un poco joven pero sí, hay algo que dijo que es clave cada vez es más joven el número de personas que estamos... ¿Por qué aumentó? ¿Por qué? ¿Por la comida? No sabemos, es decir, hay algo que está cambiando es decir, de hecho creo que esto que yo recién mencionaba de los 50 años de los 40 y demás pronto va a cambiar de 50 se va a ir a 45 o a 40 los que no tienen antecedentes ¿Para mí qué tiene que ver con hábitos? Hábitos de alimentación el té cinto la alimentación tiene que ser seguro y tanto porque bueno a lo mejor yo estoy equivocada no sé, leí un libro de un creo que era gastroenterólogo también que habla del detox y todo eso y que habla de lo sano que tenemos que tener nuestro intestino porque es como nuestro primer batallón es el que pelea es como el que da permiso a que entre en toda la... En realidad no es la pared ¿no? no porque empezamos a absorber cosas desde el intestino delgado apenas sale del estómago y del duodeno ya estamos absorbiendo ah ya ahí empezamos bueno exacto el intestino tiene una serie de barreras que son muy importantes que tiene algo que se llama flora intestinal que esto es lo que ustedes siempre habrán escuchado hablar esa flora intestinal tiene que estar sana porque puede producir cancerígenos es una de las variantes de lo que se produciría el cáncer entonces hay muchas pero es cierto hay que cuidarla de cualquier manera el aparato digestivo es el receptor de todo problema nervioso que tiene una persona todo problema emotivo lo primero donde va a ir a parar nosotros siempre le explicamos a la gente que el aparato digestivo es como un segundo cerebro del organismo tiene tantas células nerviosas que es como si fuera otro cerebro entonces yo siempre le explico a la gente le digo cuando usted come la comida antes de entrar por la boca le entra por la cabeza entonces su predisposición sus ganas su interés lo que le guste o no tiene que ver y la forma de comer tiene que ver me gustaría decirle algo que creo que es muy importante porque la gente no tiene idea lamentablemente del cáncer de color usted tiene idea cuánta gente se muere en Argentina por cáncer de color no, no, no 22 personas por día en accidente de tránsito se mueren 20 entonces esto en ningún lado aparece en Argentina se mueren 7 mil y pico de personas hombres y mujeres o sea que hay que hacerse los estudios y tenemos más de 11 mil casos nuevos por año y lo peor es que está como decía él y lo que hablamos está aumentando en gente joven yo le doy un ejemplo de lo que puede pasar hace un tiempo viene una chica 28 años a verme con pérdida de sangre le digo vio alguien me dice vi 5 médicos doctor y que le dijeron que era hemorroide le hicieron algo no entonces le digo yo también le voy a decir que son hemorroides después que le haya hecho una colonoscopia le hago la colonoscopia ella estaba de acuerdo porque es lo que quería no quería seguir perdiendo sangre sin saber de dónde entonces le hago la colonoscopia paso la hemorroide y veo un hilo de sangre que viene desde arriba sigo sigo a 40 centímetros me encontré un pólipo así de 6 centímetros se lo saqué la mitad del pólipo estaba cancerificado esta chica no hubiera llegado a los 50 años donde tendría que haber arrancado si hubiera muerto antes con ese cáncer mucha prevención mejor alimentación este y bueno desearle todo lo mejor también a Fede porque me parece que el tratamiento tiene todas para curarse pero hay algo que él está diciendo que yo no estoy tan de acuerdo que dice que con la quimio y la radioterapia lo va a eliminar es poco probable lo que se hace con eso es reducirlo mucho para cuando después lo operan es mucho más fácil y resecan menos claro o sea que a él le van a tener que sacar parte le van a tener sí o sí que sacar parte del intestino pero es una operación no digo menor pero de mediana importancia claro andan perfectamente bien los pacientes bueno está bien son 6 semanas nada más no es que es un tratamiento tan prolongado por eso es hecho para que sea más chico y si con esto se combate el tumor y se pretende reducirlo para que sea mucho más fácil o sea la operación se la va a tener que hacer digamos sí o sí achicando digamos con la quimio la quimio y la radio las dos claro las dos esa es la idea bueno doctor eduardo muchísimas gracias por por favor por venir a tardes bella y darnos toda la información verás verás bueno seguimos con el programa vigente bueno super claro super claro el doctor muy bien claro estuvo bien bueno pasamos a otras cosas un poco más que tienen que ver con el amor que está re lindo también eso el amor todo parte de la vida ¿no? claro y esto es lo que adelantamos al comienzo del programa estamos hablando de Belén Pouchan y Albert Baró Albert Baró uno de los protagonistas de ATAB uno de los actores españoles que vinieron que desembarcaron en nuestro país y coparon la noche de Portenia porque no solo vinieron a laburar pues los veían todos los eventos ¿sabas vos qué? sí muy sálido ¿es sálido? y algo me agarraste en la ficha enseguida me sacaron la ficha ¿qué pasó? te lo cruzaba claro y en una de esas veces que me lo crucé lo vi muy acaramelado con Belén Pouchan Belén Pouchan recordemos que es ¿se acuerdan? la acróbata de de Showmatch que trabaja con Flavio Mendoza en todos sus espectáculos y en su momento se los relacionó andan juntos no andan juntos porque Alvaro parece que está con Delfi Chávez ahí lo vemos ahí en pantalla el galán español divino pero 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 un amigo de él los deschavó sin querer queriendo en sus redes sociales porque ella está trabajando en Dubái ¿haciendo qué? espectáculos de Showmatch mi amor de Showmatch mi amor en Dubái está vení como te abro la acrobacia ella es talentosísima talentosísima la está rompiendo allá en Dubái porque aparte gana en Dierhams mejor que pesitos en la moneda en Dubái y Albert Baró se apareció en Dubái voy a verla en Dubái en Dubái están en Dubái está más cerca más cerca que de Argentina España que de Dubái que de Argentina Dubái bueno igual él está en España y todo es cerca cuando uno está en Europa pero dijo me voy a disfrutar un poquito de Dubái está mi chica no sabemos si es un tachangó o no si es la novia bueno ahí en la foto la anterior a ver a ver la anterior nuestra idea bueno eso pueden estar hablando también en un boliche cerquita qué casualidad en Dubái no pero claramente aparte el amigo puso la foto el amor está en el aire wow así que ahí hay algo más que solo un histeriqueo nada más así que parece que hay amor en Dubái y Belén que lindo bella noticia es muy bueno igual también me gustaban los parejitos con Delphi Chávez sí también y Delphi anda sola me parece que sí ¿sabes que Delphi anda sola? ¿por qué no le mandamos un audio a Delphi? Delphi se quedaba Delphi se quedaba en mi casa mi amor las cosas que habrás escuchado en esas charlas entre Ori, Delphi y Titi ellos se fueron con Ori estos se fueron a Los Ángeles no se fueron a estudiar a Los Ángeles junto con Delphi Valentina Cenere y Oriana que trío divina se fueron a Los Ángeles un mes y pico dos meses ella dice que está sola viste que está como muy perfil bajo Delphi Chávez qué linda está un poco enojada con los programas de espectáculo ¿en serio? sí como que no quiere porque está enojada entonces no la llame se enojó cuando me parece cuando cuando Ángel dio la noticia de Paula creo que ahí se enojó por el tema del embarazo sí, sí, sí creo que ahí estaba desde ahí está enojada con la gente de Intrusos no quiso dar notas con la gente de LAM tampoco está como un poco que bueno no quiere ese perfil está bien cada uno elige así que bueno y Belén se queda allá en Dubái o y por un tiempo por lo menos ¿viene para el bailando o no? no no, no, no creo el amor va a venir a ganar pesos acá está ya está ganando el libro pero para que nos le baila a los príncipes para que nos contesten ciertamente vamos a recibir a Lolo, Rosy y Eugenia López ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Qué musla! ¡Ay por favor! vengan para acá a estas mujeres las quiero ver ¡Ay! ¡Qué diosa! ¿Qué otras que son las dos? que venimos las mujeres tanto tiempo tanto tiempo ellas fueron mis coach me llevaban me guiaban lo que sufrí ¿cuándo hubieres? por favor no ya no tengo equilibrado no mi amor ya no tengo equilibrio ya es una cosa se curaba o nada y se fue sin descarta se perdió con el chato le mandé a meter las flores donde no pega el sol pero eso pasó hace mucho el chato me llama todos los años me llama y me llama el año siguiente yo le digo ¡Ay chato! chico ¿pero tú no te acuerdas donde te mandé a meter yo las flores? el chato no tiene no no me acordaba no me acordaba que te fuiste enojada no es que me fui enojada estaba tan adolorida me dolía todo tanto era incluido el cuerpo no el cuerpo mi amor yo me levantaba y era ¡ouch! ¡ouch! todo el empeine los pies o sea me dolía hasta el lóbulo de la oreja ¿entienden? y ya imagínate pero bueno hace poquito tuvimos a tu hija ¡ay! 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 charlando con ella que es amorosa de todo su mundo nuevo porque ahora está en Europa y todo eso y la verdad que es un placer claro ¡ay! bueno pero ella sobre todo es porque no puede no quiere ocupar su tiempo y quiere dedicarle a su chico ¡ay! dijo que vos querías que lo haga ¿yo? por mí sí yo le decía bueno lo que todo vos no pero ella sí no 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 yo no yo no porque ya yo estoy grande yo siento que uno pierde el equilibrio y todo pero bueno quiero que me cuenten los confirmados ¿cómo se palpita el bailando? ¿cuáles son qué se va a venir? bueno nada ya empezamos con toda la movida primero nosotros empezamos ya la temporada con la elección de los bailarines entonces ya eso genera una movida que empieza a poner mucha adrenalina ya en la oficina porque bueno la elección de los bailarines es un tema porque muchas veces si lo sabré yo que hay una mafia la mafia de la gente si lo sabré yo que hay una mafia porque dice Marcelo todo el tiempo lo reclama al aire Polino y además también dice que ponen nada más los que están en la academia Marcelo nos pelea todo el tiempo con ella igual te digo creo que no tengo estudio te digo que los famosos que entran piden los bailarines con experiencia o sea claro si es muy difícil no significa que no sean profesionales pero tengo entendido que Marcelo pidió que hagan nuevos castings que busquen nuevos bailarines digo ¿cómo van a hacer con eso? porque hay algunos que bueno por ejemplo Barbie Vélez lo pidió a Nacho ¿no? digo ¿cómo? a Barbie se lo ofrecimos nosotros pero muchas veces vienen con equipos con pedidos digamos porque bueno ya los bailarines son conocidos los coach son reconocidos entonces como toman referencia de los trabajos anteriores los castings ya se hicieron se hicieron por un montón de lugares recibimos material desde enero empezamos a poner bueno que enero ¿y cuál crees tú que sea el resultado? ¿que la mafia no se imponga? no 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 entrega hay muchos buenos bailarines y coach por todos lados es verdad hicimos un casting pero tremendo ayer terminamos con el penúltimo casting ah todavía no están todos seleccionados no 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 ¿cuántos tienen? más o menos tenemos una carpeta de gente que podemos llegar a acomodar depende de quienes empiecen a cerrar o no en el bailando ¿entendés? claro es complicado tenemos y yo lo que te digo una cosa porque pueden ser muy buenos bailarines yo que fui que soy una parte y tuve un bailarín que era no era un bailarín era sí bailaba mucho folclore y bailaba tango con Rodrigo Esmela ah sí bueno claro pero te acuerdas que no eran bailarines profesionales y el ritmo del bailando es bastante exigido más ahora nosotras las que somos figuras estamos muy tensas porque no somos bailarinas necesitamos que el bailarín nos contenga entonces el bailarín también siempre quiere brillar están acostumbrados a bailar con bailarinas y creo que eso es un plus que tienen los bailarines que ustedes entrenan o que ya están metidos en el bailando tienen ese plus de aguantar a la hincha de la figura de la famosa de la famosa que no se mueve que no que no le sale que no es contención física psicológica es todo un trabajo que los chicos ya están súper acostumbrados los que están hace muchos años imagínate la bomba tupumana cuando estuvo que había que contener la de insoportable hay que levantar esta media res mi amor pero no es solamente levantar no no es solamente levantar es un montón de cosas llevar guiar estar atento un montón de cosas y acompañar todos los ritmos porque aparte es es muy amplio se les pide a los bailarines que haga todo pero cuántos nubos van a entrar este año de los que no vimos nunca y mirá por ahora van fácil como siete siete ah bastante porque el año pasó lo que pasa es que a ver estamos en ese momento ese proceso de empezar a poner los nuevos los nuevos también hay que pensar que no podemos poner todo el equipo nuevo claro y los que ya conocemos quienes van a estar y mirá por ahora por ahora todos bailarines estamos hablando porque coach nuevos también estamos haciendo algunas incorporaciones o sea Nacho sabemos que está porque vino y quién es más la lista de todos los chicos del año pasado están ahora no quiere decir que alguno quede afuera porque a veces no encaja a veces no es que tienen que estar sí o sí están armando rompecabezas en este momento totalmente y aparte se modifica minuto a minuto vos sabés que nos llaman fulano viene mengano no baja este sube este entonces estamos con lápiz hacemos tiquitiquit yo lápiz papel goma y lápiz el año pasado la lolo es más moderna ella es una pende el cuadernito el cuadernito el lápiz el papelito el papelito bueno confirmado tenemos a lionel ferro sí benito fernández benito fernández ¿con quién baila Benito? ¿con quién baila Benito? ¿con quién baila Benito? no que todavía mira por eso digo bailarines y coach todavía estamos moviendo piezas no podemos decir mucho muchas cosas porque ya te digo hoy de hecho el chat nos está llamando vengan que hay que armar los equipos estamos como en ese proceso después de acá se van a armar los ya están armados tenemos pre armado pero con esta cosa de que uno sube otro bajo es como complicadísimo ¿cuántas parejas van a ser o tienen idea de que sea? más o menos van a ser entre 20 y 23 parejas confirmados tienen como 11, 12 no, no, no pero van a haber como 20 parejas más o menos sí van a ser un montón ¿y cuál es de los que no Noelia Pompa estará? y mirá pasa que ella está complicada porque ella tiene algo en España no sé si tiene algo de como actriz creo que está entonces todavía no termina muy sobre la hora entonces están dependiendo de eso que no es seguro todavía pero bueno está buenísimo porque ella aporta mucho ojalá igual que el año pasado el equipo ganador el equipo ganador es que si es figura lo construyen ustedes entonces obviamente en el bailando ella es una bailarina más que tiene que trabajar como hizo el año pasado digamos si es figura o no para mí eso ella tiene un hombre es súper buena bailarina como muchas de las que han estado en el bailando pero bueno sí y Facu Masay por ejemplo y Gabo ellos todavía no están dentro de lo que armamos no estarían contemplados todavía pero ya te digo puede ser que entre porque son esas figuras que al bailando le suman artísticamente que son placer bailar y aparte les pasa eso por ejemplo Noelia que está como en un como a último momento para confirmar uno le guarda un equipo y decís bueno hasta cuando lo guardo hasta cuando lo guardo el equipo porque tenés la posibilidad de que no cierre y te quede la gente del equipo ese afuera y Dalma Maradona por ejemplo ya pidió bailarín coach Dalma Maradona ella habló con Dalma pidió no no pidió nada ella me dijo textuales palabras yo confío que me van a cuidar y que me van a dar un equipo que me va te juro es un amor es súper relajada la tuvimos en el primer bailando primero de todos era re chiquita era re chiquita era otro bailando también va a estar muy bien Santa lo único que me pidió por favor que el bailarín sea profesional porque en aquella época te acordás eran los soñadores eran los soñadores que traíamos del interior claro y eso aunque ellos bailaban y todo yo me acuerdo que gustaba lo que peleaba con Rodrigo porque no hacía plié porque claro al no tener una base de clásico era lo que le faltaba después tenía 3500 virtudes porque era muy gracioso era súper histriónico y bailaba muy bien ay Gustavo con la técnica bueno pero mira te había que levantar lo amo pero bueno cada año los bailarines también tienen que ser más no profesionales que estudiar más eso también yo eso también yo noto que como ahora como que bailan cada vez mejor es súper más exigido por eso le digo tú me dices querrías bailar ni loca yo con 3500 me cuesta hacer una estocada ahora y me pierdo el equilibrio imagínate hacer un giro no bueno pero la exigencia es de los bailarines porque nosotros digo la otra parte aparte del famoso cuando ustedes más o menos barajen la lista de los que hay muchos de los que van a estar no son bailarines claro no son bailarines digo de los famosos bueno Alexander y Charlotte no bailan claro y Lourdes va a estar Lourdes por ahora tampoco está ahí pero ella dijo que quiere ser bar o jurado bueno claro hay chances de que pueda ser bar o jurado ya está completo todo puede pasar todo hay sillos para todos van a ser las jefas de Valeria Archimó también sí porque va a ser una coach ya hablamos con Valeria como va a ser manejada digo porque el ego no por hablar mal de Valeria digo pero el ego de un artista de una figura consagrada digo es distinto al de una coach que viene acostumbrada a ser siempre la que está detrás a obedecer órdenes no pero ella fíjate que ella ha trabajado mucho como coreógrafa si bien ha coreografeado sus espectáculos ella ha trabajado mucho sabe como es el trabajo del back claro y la verdad que en nuestro caso personal somos amigas de ella este y lo tenemos súper charlado y ella se va a obedecer va a cantar las órdenes va a hacer una más como es totalmente sí y hay cosas que el programa te lleva y que las tenemos que hacer o sea Diego un poco en momentos es arbitrario de cosas que por ejemplo en lo que es el coacheo o qué hay que hacer o qué ritmo viene me encantan los papeles de las coach o de los coach porque yo sé que ustedes trabajan y todos los coach trabajan con la pareja y tratan de sacar lo mejor de la pareja y cuando les dan una mala calificación algo y dice como que ay se les ve la cara es como los hijos viste cuando te critican los hijos como le vas a dar esa nota es indigna no y a veces a veces tienen razón lamentablemente igual te duele viste claro porque tú dices vos lo viste todo en el proceso en el laburo en lo que les costó llegar a ese y lo hicieron bien y deben decir pero bueno está bueno que pase eso porque es parte de la competencia y tiene que estar ese aspecto de competencia el coach era como que era más tranquilo era otro perfil era otro perfil el coach era como que casi cero se fueron llorando alguna vez se fueron llorando alguna vez por Marcelo no por Marcelo no Marcelo es súper respetuoso por el jurado claramente por el jurado a vos la has visto brava nunca llorás en secreto porque nunca te vi yo siempre la te vi brava yo llorando no pero te quedás enganchado viste te pasa y a los coaches nosotros tenemos la oficina para dar digamos las directivas y para que vengan a llorar pero porque bueno con los años uno sabe como separarte termina el programa y termina el programa porque si no sos bastante crítica siempre con Ángel y Polino si me quedo enganchada esto que te digo por qué no le dije tal cosa y después bajo y digo no para tranquila yo me acuerdo de haberte hecho notas furiosa con los dos tiene mucho carácter bueno vos también más tiene carácter obvio y lo que pasa es que desde el punto de vista técnico muchas veces no le invocan entonces como a veces querés y entendemos que Ángel y Polino están para ir también para ir por otro costado no solo por el baile y eso no hace divertido pero hablan de la técnica y qué te pasa cuando lo ves y bueno pero hasta dónde y ahí cuando nos ahí cuando nos engranamos claro está todo bien de modo del show hablemos si te gusta si no te gusta pero te hagan decirle no opines de esto claro hicieron todos los pasos que todos los pasos que ponte que tiene un chachachao que tiene un un tango un igual ellos están aprendiendo bastante digo son quieren saber ellos como nos preguntan todo el tiempo che pero esto está bien si lo digo así y están como con ese con esa impronta de querer saber más pero bueno cuál sería el jurado perfecto para ustedes cómo cómo cuál sería el jurado perfecto para ustedes no el jurado que está a mí me gusta qué sé yo cada uno tiene su su distinta manera de ver el mismo show eso está buenísimo pues si fueran cuatro eruditos en la danza es de los cuatro lo mismo y a Moria Casán se la extraña a Moria qué se la extraña y Moria tenía ese costado malo entre comillas malo de ser mala de que está buenísimo de maestra quiero decir como esta cosa de maestra que ella sabe además fue bailarina clásica y estudió mucho pero digo preguntando a mí Flor me encanta por ejemplo tiene una cosa humana que por un lado te agarra la cosa teatral y por dónde ir y lo de danza lo tiene porque ella sabe ha estado en comedia musical capaz no tan técnico claro lo que te hace saltar a veces son por ejemplo cuando dicen de evoluciones como iba fuera de música no o sea puede ser que la coreografía no haya sido muy musical porque hay coreógrafos que son más musicales otros un poco menos o tienen distintos momentos claro pero la coreografía iba música iba tiempo está bien no te gustó el oído te pedía otra cosa pero iba tiempo entonces esas cosas ay se pone el logro bueno ya sé que Pampita ayer firmó o sea que Pampita está los otros tres están confirmados tanto sí Aníbal ahora bueno perdón el jurado están todos y Aníbal ahora está en Chile vieron que se fue a mí me llamaron de Chile para ser jurado no pero estaba acá mi amor estaba acá y estoy en la radio con Del Moro así que no podía abandonar ya compromisos adquiridos yo le decía no me decía un mes un mes nada más cuatro semanas para el arranque sí me retenté me retenté porque además yo los adoro y los reconozco al conductor compartí con él un montón en Chile porque yo trabajé mucho con Camilo Aga con el chico que falleció el chileno el conductor que es un bello así que Martín Cárcamo es el Martín es tan bello como lo quiero estuvo estuvo en Buenos Aires vinieron al piso una vez hicieron una pruebita de cámara no estuvo está bárbaro y está igual en la escenografía todo igual hasta Jope están las Ghosts los chicos dicen una réplica perfecta y dice que se bajaron del avión y entraron al piso que está el programa al aire y era era rarísimo era idéntico era lo mismo con distintos personajes hasta la música es la misma todo recién Majo les preguntaba si se la extraña a Moria yo les quiero preguntar por otros jurados a Alfano la extraña como jurado o era un jurado que no sabía mucho de baile no por ahí era yo sé no para eso es una opinión muy particular pero digo le costaba como cerrar para donde iba viste ni lo técnico no no hacía agua y como es y con lo demás a veces le costaba cerrar la idea ¿qué evaluaba entonces? bueno nada todos están ahí por una razón y sin duda ella tenía una cosa frescura que Marcelo se mataba de risa con ella cuando era muy divertida y ella es muy fresca también viste que tiene una cosa hacía mucho show sí claro ella le hacía el show a Marcelo y Marcelo era feliz sí totalmente y eso es muy importante en él porque además él como es el que el que tiene que llevar adelante todos los días a este programa hay que tenerlo contento hay que tenerlo contento sí porque yo me doy cuenta uno que como televidente cuando él se divierte nos divertimos todos no y él tiene una cosa corporal si él se ríe yo me río si él está como medio es como que te das cuenta porque él es transparente en ese sentido él traspasa con lo que tiene traspasa con lo que tiene tiene una cosa corporal un lenguaje corporal tremendo y hay nuevas reglas se le nota todo ¿qué saben de las nuevas reglas? hay nuevas reglas va a haber nuevas reglas va a haber se van escribiendo se van escribiendo ¿a qué nivel? esto es minuto a minuto te escribo las reglas todo tiene que ver con la exigencia con que bueno diferentes formas de evaluar va a haber novedades este año diferentes formas de evaluar sí ¿y el bar es el mismo? el bar todo es el mismo ¿cómo va a ser eso? me gustó mucho Laura sí me gustó mucho Laura yo me río con Laura cuando empieza a decir los nombres porque ella de verdad que se pone nerviosa cuando la apuran o cuando le hacen y Pachano la molesta y le empieza a hacer cosas que no se ven pero al final ella no tiene poder de síntesis no se lo decíamos Nacha y yo se pone peor porque trabajamos juntas le decíamos no tienes poder de síntesis ninguna yo tampoco y lo que dice es real Nacha menos y sumado a eso Marcelo con el pie que te hace así y Marcelo le empieza a hacer los piecitos de lo que ella corrige porque la actitud y no sé qué cuando tenés que rotar y él empieza a hacer en los pies lo que ella está diciendo entonces ella se empieza a poner loca entre el otro que le hace así al lado si Marcelo ya revolea los ojitos cuando se piensa con un término raro Marcelo revolea los ojitos en televisión pero bueno está bueno son cosas que la gente por ahí no sabe y está bueno pero me interesan las nuevas reglas no podemos contar 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 pero Marcelo va a evaluar al final o no ¿va a evaluar Marcelo? va a tener el poder de evaluar no podemos contar les cambió la cara no me acuerdo y yo quiero preguntar ¿viste el año pasado con el super duelo? eso fue un antes y un después eso fue espectacular un hallazgo porque jurado sacaba una pareja eso era tremendo eso fue increíble bueno este año va a ir por ahí el super duelo puede ser va a haber mucho super duelo pero digo como ese tipo de cosas va a haber cositas bueno Marcelo va a sacar un participante ¿cómo? Marcelo va a sacar un participante no podemos contar el jurado pero bueno de la apertura preguntemos la apertura ¿quiénes van a estar? vamos a hacer un video vamos a hacer un video de ficción que nunca me llamaron ¿cómo? ¿cómo un video? ¿en serio? ¿por qué la pelota que hacen las aperturas? ¿viste que hace apertura? ¿ya me ha llamado? no, nunca me ha llamado nunca me ha llamado ¿verdad por lo de las flores? no ¿será con lo de las flores? no ¿por las flores las mandaste a guardar? no, para mí ¿verdad por lo de las flores? sí la tiene que llamar acá tipo de video de apertura no me acuerdo no me acuerdo no es cierto que las flores ahora cuando vamos le decimos al chat no, no porque va a haber algo de eso alguna historia siempre se inventan un cuentito siempre hacemos una apertura esto que sí este año seguramente va a ser más corta pero porque hay mucho en el programa en el primer programa pasan muchas cosas entonces bueno ¿artistas invitados? sí, hay una artista invitada que a nosotros nos encanta que va a estar ahí no podemos decir quién es pero no, usted va a ser grande que nosotros seguramente hay una artista invitada pero bueno que sí va a estar va a estar Oriana muy bien primicia va a estar invitada en la apertura la apertura claro así que va a cantar va a ser un show musical no digamos que va a ser va a estar va a estar va a estar va a estar en todo su esplendor así que va a estar que bueno vamos a sacar todo el jugo que podamos va a ser todo y ultimita bueno y cómo les cayó la noticia de Fede cómo se enteran y cómo están y bueno no se enteran yo me enteré anoche por las redes sí, yo también por un post que hizo Lourdes y ahí empecé a buscar y dificilísimo y es muy difícil difícil lo tuvimos con él hasta bueno no sé esas cosas que pasan que es parte de la familia ya porque viste es de la casa es de la casa claro pero bueno yo no sé yo cuando lo vi me puse en su lugar y todo todo ese todo lo que pasa alrededor de eso y él como diciéndolo y todo eso fue yo me puse en su lugar y digo qué fuerte que valiente que valiente es evidentemente él necesita sanar algo para poder decirlo en las redes y decirlo de la forma que lo dijo yo sentí eso como me hubiera pasado a mí y decirlo en las redes es como querer sanar algo porque digo cómo te pones adelante de todos de decir que lo que le pasa yo no lo contaría o sea pero es lo que le pasa a cada uno sin duda él necesitaba esa yo creo que hizo bien no seguramente hizo bien porque así no especulamos y también deberíamos hacer conciencia o ponernos todos de acuerdo ahora dejarlo como tranquilo en su proceso hasta que él no empezó a lo perseguir a la casa que si va a hacer el tratamiento que como sigue ya está creo que un poco por eso él lo dijo porque después vi que lo estaban como decían que tenía otra enfermedad que habían empezado a especular con coronavirus y con otras enfermedades estaba todo el mundo tan atento que también descomprimir y decir pasa esto y listo se encierra un poco se termina el tema me parece que fue un poco así y hacerse cargo de todo eso de mucha valentía es lo que hizo y dejar un mensaje por otro lado también dejar un mensaje esto de que ni hablar hacernos estudios a temprana edad bueno que lindo que lindo Eugenia tenerla acá váyanse a trabajar ya vayan a justificar el sueldo ya nos están mandando 20 mensajes el chat ya nos está volviendo loca ¿dónde están? ¿dónde están? ahora cuando entramos me dijo que con él me peleé así llego ay no con papito ¿cuándo? no pelear no ¿en el diario Mariana? nunca él es tremendo aún está bueno aún no son más bonitas lo han hecho más bueno no sé qué patrón sí lo tenemos dopado algo le dan en el té porque ahora se pelea porque ustedes hablaban mal de mi amigo Ángel Debrito y yo lo defendí para igual es muy atrevida esa buena después lo borrío yo por Twitter pero yo no me habrás escuchado hablar mal de Ángel pero de todas maneras no sé era una cosa que me discutías que había pasado en el piso que yo había estado o con Leticia Adredice no me discuta lo que yo vi pero yo estaba ahí yo me dejaba hablar y decía pero yo estaba ahí para igual te arrebanco muy bien igual vos sabés que ese día después perdón estamos hablando como detrás de cámara después ese día Marina Calabró me dijo cuando el entrevistado te contradiga déjalo me dijo no la peles tanto me lo dijo después justo me lo dijeron mirá vos me preguntabas algo y me decías que vos lo sabías y yo te decía no pero 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 y yo viste también soy taurín y te quedaste enojada no 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 yo te contesté feo bueno ahora en el corte sí se da brava se me abrazan en el corte por favor vaya amor vaya amor niñito yo se calentona también por eso me quedo calladita en el programa ay Dios mío ya todos siguen con la pelea bueno nosotros nos vamos un cortecito rapidito no se muevan de ahí porque sigue muchísimo más de tarde es bella mi gente atención porque ahora tengo las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque probaste las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque son libres de gluten livianas naturales crocantes ideales para dietas equilibradas y saludables aptas para celíacos las tostadas de arroz molinos del bosque las podés encontrar en los mejores supermercados del país en sus sabores clásicos light sin sal dulce y chocolate y lo más importante mi gente las tostadas molinos del bosque van con todo en tu desayuno comidas meriendas y en cualquier momento del día tostadas de arroz molinos del bosque una marca de productos cariló así que se te fan de sus redes sociales de productos cariló y encontrar recetas ideas tips y recordar las tostadas molinos del bosque van con todo obviamente que las encontrás en toda la costa atlántica y ahora también en Uruguay y Paraguay así que muchísimas gracias a productos cariló a mi negrito a mi negrito allá abajo a mi negrito bello hola mi amor y tú que tienes acá te pusiste un piercing chico yo tenía ese arito pero tú sabes que un día me lo enganché así con la toalla y se me salió y digo ay no lo quería volver a meter y dije ay no ya no ya está se salió porque no correspondía y te digo después me quedó la nariz como más ancha porque como que nunca se me cicatrizó bien es una zona medio complicada no hay que hacerse esas cosas en la cara bueno vamos a recibir a Silvina Leyva cometóloga cosmiatra que nos vino a visitar hola corazón ¿cómo estás? muy bien bienvenida wow nos vienes a hablar tú eres bueno técnico universitaria cometología cosmiatría y estética y nos vienes a hablar de algo que es así como que super revolucionario dermocosmética biomolecular exactamente wow en qué consiste esta revolucionaria técnica biomolecular o sea me suena así como de avanzada bien como vos dijiste yo soy técnica universitaria en lo que es cosmetología cosmiatría y estética entre otras disciplinas y nuestro enfoque siempre es trabajar con una cosmética más clásica la famosa cremita anti-age el contorno de ojo la cremita reductora y desde nuestro lugar a nivel ético no podemos hacer terapias invasivas las terapias invasivas corresponde que la haga por supuesto un médico claro o una dermatóloga exactamente en este caso nosotros abordamos piel y el médico que aborda piel justamente es la dermatóloga entonces ¿qué es lo que hicimos? fue diseñar una línea a base de peptonas extractos naturales vitamina C para que desde nuestro lugar nosotros podamos hacer un abordaje ortomolecular sin hacer una terapia invasiva y poder ver resultados óptimos a mediano plazo yo siempre digo no hablemos de en cuánto tiempo se me va la ruguita en cuánto tiempo la mancha en cuánto tiempo se me va el rollito la celulitis sino más bien que hagamos un tratamiento en conjunto claro yo te atiendo en mi gabinete hago mi trabajo dentro de gabinete y vos te cuidas en casa porque es muy importante claro el cuidado previo es que para todo es una constancia tiene que haber constancia y como tu rutina de belleza exactamente el cuidado diario es fundamental y los productos se pueden trabajar el tratamiento me permite trabajar dentro del gabinete y me permite trabajar también en domicilio de hecho para nosotros fue una una gran alegría porque la línea está dirigida al profesional de la estética pero tenemos médicos dermatólogos que están trabajando en sus consultorios también con la línea y brindar ese apoyo domiciliario que necesitamos claro o sea que es como ustedes lo que hace esta línea biomolecular ¿no? se llama así exactamente biomolecular ¿por qué? ortomolecular la organización mundial de la salud lo que nos dice es que es una técnica médica nosotros al no ser médico pero nuestro objetivo es trabajar con peptonas extractos naturales y vitamina C llevándolo a la dermocosmética a nuestra área de trabajo lo llamamos biomolecular sin tener que hacer una terapia invasiva claro no es que es todo superficial y un enfoque olo integrativo ¿qué significa este enfoque olo integrativo? no solamente tratar lo que veo y observo en gabinete ¿sí? la paciente generalmente llega y es me molesta el rollito me molesta la celulitis tengo una estría del embarazo aparecieron las arruguitas ¿no? sino que hacer un trabajo más profundo porque la mayoría de las alteraciones inestéticas que observamos en la piel vienen de las emociones cuando nosotros tenemos un shock emocional muy importante claro es verdad cuando uno tiene ay te salió una dermatitis pero fue porque este no sé estuviste nerviosa estresada entonces te brotaste ¿viste? cuando dices ay me broté o hormonalmente también a veces las hormonas nos juegan una mala pasada y nos brotamos como nos brotamos en la cara es así como decís son multifactoriales las alteraciones cutáneas pero el primer desencadenante es la emoción por eso la línea va dirigida a un abordaje o lo integrativo no quedarme solo con los signos y síntomas que yo puedo observar dentro del gabinete sino ir un poquito más allá y ver el estado emocional que tiene esa paciente ¿sí? y desde ahí trabajarlo con lo que nosotros llamamos la línea herbal ¿sí? y esta línea herbal va a tener beneficios a nivel físico pero también a nivel emocional claro ¿qué se tiene en cuenta para recomendarle a alguien una rutina de cuidados diarios? una rutina de cuidados diarios o sea por ejemplo para algo de la piel o una mujer de mi edad por ejemplo una mujer más grandecita yo te diría que a partir de la adolescencia también tenemos que empezar a cuidar a los chicos por el famoso acné que está dirigido generalmente uno lo relaciona en la adolescente pero puede aparecer también en la edad adulta de hecho hay un acné que se denomina acné neonatal que es el de los bebés claro pero es como que famoso claro es famoso en los adolescentes el acné entonces yo siempre digo a partir de esa edad cuando ya empiezan los cambios hormonales ¿sí? siempre y cuando tengamos la autorización de los padres yo no atiendo menores si no es que no me visitan con sus papás empezar a hacer un abordaje de la piel y la educación del cuidado de la piel claro ese es nuestro deber ¿no es cierto? claro crearles el hábito crear el hábito porque yo escuchaba hoy muy atenta que vos hablabas de darnos amor escuchaba al médico en cuanto a lo que son los cuidados de alimentación y sedentarismo ¿no? todo lo interesante que estuvo hablando y realmente es lo que hacemos nosotros desde nuestro lugar ¿sí? nosotros brindamos amor brindamos salud a la piel es una mirada holística la que trabajamos en la piel adivino me encanta pero con beneficios que nos sorprenden a nosotros realmente cuando los colegas nos envían fotos de los trabajos que van realizando y de sus avances realmente nos llama mucho la atención claro y ustedes por ejemplo me mandan a mi casa mis cremas para hacer limpieza nosotros te hacemos un diagnóstico claro vemos que es lo que quieres trabajar hablamos sobre las emociones claro por ejemplo la flacidez viste que uno a esta edad ya empieza a ver que ay se me está cayendo un poquito más o sea exactamente eso está en cuenta y eso que vos te mires al espejo y digas tengo flacidez se me cae un poquito la carita va a ser una emoción negativa para vos siempre que yo me miro al espejo y hay algo de mí que no me gusta automáticamente se despierta una emoción negativa y esa emoción negativa genera a nivel de las células alteraciones moleculares ¿cómo nos damos cuenta nosotros de esas alteraciones moleculares que aparecen en las células cutáneas que es lo que abordamos a través de signos y síntomas que es lo que yo observo que es lo que yo palpo en tu piel y que es lo que vos me transmitís que sentís ¿no es cierto? en la etapa de la menopausia por ejemplo en donde la piel se deshidrata en donde aparecen estos sofocos de calor vienen los calores dicen todas las señoras bueno se puede despertar una rosácea ah claro por ejemplo ¿no es cierto? y las arruguitas también las ojeras todo podemos abordarlo con una conducta en gabinete no hace falta más de una vez por semana una vez cada 10 días en lo que es un tratamiento facial y que te cuides en casa es un trabajo en equipo claro como todo el cuidado en casa claro ay bueno muchísimas gracias Silvina y bueno ahí tenemos tu Instagram Silvina Leyva Dermocosmética Silvina Leyva Dermocosmética es de mi asistente Leti y yo estoy como Silvina Leyva FP porque también estamos dando capacitaciones de lo que es la especialización biomolecular muy bien bueno muchísimas gracias Silvina seguimos con el programa jugando con mi gente bella al tapado pero ya me parece que lo tenemos yo te lo juro lo vi ven mira mira tenemos el tapado te puedes llevar tratamientos de belleza Derma Derma Bella Derma Bella Derma así que bueno atentos quien es ya lo sacaste vos mira yo le veo a ver donde estoy donde estoy ay con ese pelito ese pelito pero que me puedes decir de él que te puedo decir me parece que ahora él está es actor es completo es completo es completo porque tú ya sabes Mavi me parece que la que estaba sentada acá se fue para verlo ah si ay se fue y ni se despidió si 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 pero chico él además de ser actor tanto de teatro como de cine de televisión tiene otro trabajo tiene otro trabajo tiene otro trabajo que es importante y ese otro trabajo que tiene que ser importante no es conducción no es que es conductor y es actor que sos conductora y actriz no él es actor y algo más bueno destapemos a ver que me dice la voz negra sucia pelúa mi amor que bello que está el once cuál cuál hacemos el once ah esta 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 quijadita me parece que la conozco esta fácil esta esta como papaita acá esta tiene un sobrenombre tiene un hijo que es actor también un hijo joven que es actor y ahora él tiene novia está de novio no está soltero está soltero está soltero divorciado soltero divorciado muchas veces o pocas veces divorciado separado primero divorciado después separado y ahora soltero opa cuánto cuánto me está mandando mensajito al 2889 6553 dale escríbeme dime quién es el famoso que tenemos tapado estamos jugando al tapado para que te lleves tratamiento de belleza de belladere personal.ar así que síguelos también en sus redes sociales tenemos acá a nuestro famoso mira ahí está el famoso ahí está el famoso bueno mi gente nos vamos a ir un cortecito rapidito y mira que se viene la personal trainer tenemos soledad cristiano que se viene a darnos consejitos hablarnos de la insulina chicos nos viene a hablar de la insulina espero que traiga para ponernos un poquito que nos ponga que nos ponga lina que nos ponga fila bueno no te muevas de ahí mi gente ya seguimos con más tarde tardes bellas mi gente si quieres vender tus joyas alhajas relojes y brillantes joyería richardi cotiza el mejor precio internacional pagan hasta tres mil pesos el gramo de oro joyería richardi está en avenida alvear 1572 recoleta joyería richardi es de nuestra confianza para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro richardi la mejor cotización al instante llame ahora 810-810-122-3232-3232 richardi está en avenida alvear 1572 recoleta definitivamente richardi es de mi confianza qué linda la chiqui la chica además en la tapa de hola de bata qué me dices a ti no te gustó mucho y a mí me gusta ver la mirta como de gala siempre se pierde la magia a mí lo que me molestó es la bata gorda yo le hubiese puesto una de satélite una más finita una más finita pero está ella está linda está linda hasta que puesta peinadita maquillada divina la bata me hace ruido pero no por y la cholita la chancleta sería la chola la chancletita la chancletita las pantuflas no diosa diosa mirta en la tapa de hola qué bella nunca imaginamos verla así a mirta bueno merecidísima tapa sí merecidísima claro eso sí merecidísima estamos jugando al tapado con mi gente bella nos estás escribiendo al 28896553 diciendo quién es el famoso y dándonos amor wow gracias todo muy bello dice perdón la demora estaba viajando en colectivo quién dice eso terminan juegan desde el colectivo farfán qué dicen de farfán por favor que esa mimi ahí está mimi mi velu bella mañana viene veluca porque como es mi cumple viene a visitarnos Katy qué dice Fer de Villadelina dónde más pero por favor de Villamaría nos escriben de Italia nos escriben de Italia bella menos nos están diciendo de todo quiero que ya todos adivinaron farfán con corazón farfán otro corazón no no a mí me paran esto ya con el amor con farfán Uruguay tenemos que investigar a esta chica soy de Palermo nos escriben mira farfán te amo de la luz es farfán yo creo que es farfán mismo que se manda mensajes Dios sacate pero Dios mío mira no puedo creer que de tantas partes que toda esta gente me esté escribiendo soy de Úrlinga Úrlinga mandarle besos a mi mamá claro te mando besos a todas las mamis ay gracias ay que bello farfán se armó una 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 pareja me parece o varias o varias bueno besos a todas las mamis que nos están viendo a través de la pantalla de Ciudad Magazine acá en Tardes Bellas y hoy vamos a recibir a la diosa de Soledad Cristian y por qué tú vienes tan bella chica y qué es eso ay sí hoy es tu cumple feliz cumple la Cristiana está de cumpleaños se puede decir la edad porque estás tan diosa que es 47 muy bien ves que tiene se puede decir mi amor o sea mi amor no tiene problema con este cuerpazo además que el logo de mi empresa es tu cuerpo de 20 a los 40 así que bueno claro mi amor acá tenemos no sé si de 20 pero un poquito menos de 40 un poquito menos de 40 no uno no pide mucho yo lo que pido es dignidad llegar 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 digno tener 55 años yo soy una mujer de 55 digna digna me gusta porque esto que me trajiste es solo de los ah vas a ver ay si mi BCAA me encanta cadena ramificada y el redo este me gusta este me gusta porque tiene todo cositas que te como que te ayudan este ya lo probaste cuando estuviste en Miami lo probé y te digo super porque hay otro que a mi no me hace muy bien viste que hay gente que es sensible es sensible a la vitamina B12 vos con la vitamina B12 B12 me da una pena porque yo sé todo lo que te ayuda a rendir en el entrenamiento pero lo podes suplir con otros alimentos y digamos que podes suplir claro y este este también cumple como un poco esa función bueno quiero que me hables de esto de la insulina que es una hormona clave para perder grasa porque es clave porque es la llave del metabolismo la insulina después de cierta edad como yo te dije la otra vez después de los 30 empecemos a perder masa muscular y nos hacemos más sensibles a los hidratos de carbono entonces si los absorbemos más si los sabré yo pero por qué a ver porque cuando vos comes un hidrato de carbono haces un pico de insulina el páncreas se crea esta hormona entonces es más difícil cuando tenés la insulina alta poder quemar grasa claro es así qué pasa si nosotros mantenemos los niveles de insulina en niveles normales comiendo hidratos de carbono pero a lo mejor los que antes no te afectaban como la fruta la fructosa la lactosa el alcohol no te afectaban tanto hoy en día te súper afectan claro después de cierta edad sobre todo porque es acumulativo por los carbohidratos que has comido durante tu vida empiezas a ser mucho más sensible a la insulina claro es como que vamos para gordo eso es lo que tú me quieres decir o sea tú me estás dando una mala noticia bueno pero bueno o sea de grande vamos para gordo bueno no pero es acumulado a ver porque nosotros en la alimentación fitness que después van a verlos antes y después mis alumnos que se cambia que por ahí no solamente hay que sacar la energía de los carbohidratos los cambios que logran en los cuerpos mira lo que es esta chica con pocos recursos económicos ya voy a contar una historia de ella que es fantástica para el que no tenga para nadie porque la gente dice no para esta bella hay que tener dinero bueno ayuda ayuda por tu vuelto pero no vamos a mentir porque tampoco a mí me gusta pero ¿sabes cómo entrenaba esa chica? a ver ¿cómo entrenaba? y el que quiere puede totalmente se armaron un grupito en un pueblito de leones ajá y se armaron un grupito donde se juntaban siempre a correr casi no tienen zapatillas yo voy a hacer una colecta para que tengan zapatillas ay dime que yo siempre igual yo le regalo siempre a las chicas porque es totalmente loable y una persona se dio un galpón armaron ese galpón pistas con cemento con cables cables para soga entonces saltan la soga con cables con mangueras arman elementos entonces yo digo realmente cuando querés cambiar no hay excusa no hay excusa bueno volvamos a la insulina por favor no porque dime bien ¿cómo hacemos para qué hay que hacer activar la insulina desactivar uno de los grandes errores es o sea como es una hormona todo nuestro sistema hormonal depende también de las grasas buenas entonces claro ¿qué tal si empezamos a sacar esa energía y que nos ayude a nuestro sistema endocrino las grasas buenas como la palta la palta las nueces aceite de coco aceite de coco cuidado también porque no deja de ser grasa entonces tiene el doble de calorías que los hidratos de carbono y las proteínas obviamente ojo claro de todo también tiene que ver mucho las porciones exacto pero los carbohidratos no hay que dejarlos de comer pero si elegir de índice glucémico moderado que no te suba la insulina por ejemplo un durazno tiene muchísima más azúcar que a lo mejor que un pomelo elijamos el pomelo claro hay cosas que uno tiene que cambiar sí o sí después de los 30 años y qué pasa con las harinas y las harinas es súper malo súper tóxico para el cuerpo el gluten ay qué fastidio yo cuando era chiquita como que nadie hablaba de que esto era veneno el azúcar ahora todo es veneno el azúcar el azúcar pero vos te das cuenta sabes cómo te das cuenta y mis alumnos lo sufren mucho eso acá tienen permitidos qué pasa el día que tienen un permitido y por ejemplo dicen bueno voy a comer pizza voy a comer un montón de pizza y se mandan una boca nada de pizza yo lo que sí siento cuando me hago ese tipo de cosas estás inflado dos días inflada como un sapo que tienes acá hasta los ojos te sientes la retención del líquido porque los hidratos de carbono te retienen 4 gramos de agua por un gramo de hidrato de carbono más el sodio que consumiste y lo tóxico que es para tu cuerpo tu cuerpo lo está recibiendo como algo tóxico cuando está limpio claro y la inflamación lleva a la enfermedad totalmente cuando estamos inflamados estamos enfermos en realidad totalmente entonces los carbohidratos después de cierta edad nos provocan alteraciones a nivel endócrino y metabólico entonces si nosotros queremos nivelar eso comamos más proteínas hagamos ejercicios con pesas para tener más músculo que nuestro metabolismo también se regularice a partir de tener más musculatura y que me más grasa y trajiste unos bocaditos bueno ¿por qué? porque se puede comer dulce ¿qué es esto? pero con proteínas por ejemplo y eso es lo que hace elevar la insulina miren lo que es son ricos whey protein de whey protein son bombones proteínos los tienen en mi instagram los tienen a la receta las recetas te vi cocinando el otro día en calzones cocino muy bien divina sexy bueno le repartimos a los caterinos que siempre tienen hambre bueno o sea coman proteínas grasas buenas y no saquen la energía solamente de los carbohidratos porque nos vamos a poner mucho más sensibles a los carbohidratos y vamos a hacer lo que no nos engordaba antes nos va a engordar entonces eso hacer actividad física y bueno y listo y listo tengan buena vida me voy a Miami ahora pasa pasa bello cumple te quiero ay bello cumple feliz cumple te quiero bueno que rico pruébenlo whey protein rico bomboncito bueno soledad es un bombón bueno tenemos en comunicación telefónica a silvia que me parece que ya adivinó quien es nuestro famoso tapado hola silvia hola que tal buenas tardes hola mi amor de donde me estas llamando de santa clara del mar santa clara del mar que cochina envidia que me da estas viendo el mar lo ves si si todos los días lo ves ay que lindo bueno silvia mi amor quien es nuestro famoso que tenemos tapado adrian suar a ver si es este señor ahi esta adriancita suar que esta protagonizando ahora una una película si si bueno te ganaste tratamientos de belleza silvia de bella de arras que muchísimas gracias por llamar por comunicarte con nosotros si se quiere silvia mi amor dime los tratamientos son en los tratamientos son en capital pero a lo mejor te vienes para acá ahora la producción se comunica contigo esta bien bueno gracias besos silvia mi amor qué linda claro dice madre que a capital se me está tomando yo vete a mi casa claro no están en sota clara no van a tu casa pero bueno ahí lo resolvemos la producción que se haga cargo bueno mi amor nos vemos mañana ay dios mío dios mío yo con mi equipo bello gracias papito gracias papi gracias gracias y y y y y y y Tú me conoces